¡Hey, hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos sean señoras y señores al espectáculo más maravilloso del mundo! ¡Sí, señor! Espero que estén todos muy, muy bien. Yo me encuentro perfectamente bien. Hoy vamos a tener algo bastante interesante y es que estoy cansado ya de ser el bueno. Estoy cansado ya de ser el que entiende, de ser el que perdona, de ser el que juega limpio. Así que hoy vamos a jugar muy, pero que muy travieso. Y para eso tenemos nada más y nada menos que a nuestro amigo Monkey Monkey Fall Guy. ¡Oh, sí! ¡Mira, mira cómo ha vuelto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me maleo! ¡Ah! ¡Pues nada, chicos! Hoy vamos a jugar nuestro juego con el chimbalche, el monito, el crack, el ratillas. ¡Bien! Ahora sí, nivel máximo de concentración, ¿no? ¡Máximo level! ¡Max level! ¡Max level! ¡Max power! ¡Venga, vamos! ¡Por el medio, por el medio mejor! ¡Venga! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Guapa! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Avanzamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos un poquito atrás! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Controlado! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Pero es que son tontitos en serio! ¡Controladísimo! ¡Chao! ¡Te caíste tú solo! ¡A mí ni me veas! ¡A mí ni me veas que te caíste tú solo! ¡Bien! 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 ¡La gente se retrasa! ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! ¡Vámonos! 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 ¡Nada! 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 ¡Controladísimo! ¡No! ¡Blo salta! ¡Le di saltar, bro! ¡Le di saltar! ¡Le di saltar! ¡Hasta cuándo ese bug ahí! ¡Hasta cuándo ese bug ahí! ¡Increíble, bro! ¡De verdad! ¡Si no llego! ¡Si no llego, de verdad! ¡Ya saben por qué! ¡Porque eso es un bug ahí que no entiendo por qué se repite tanto! ¡Toma, por sal! ¡Venga! ¡Puede ser, bro! ¿Cuántas veces tiene que pasar eso? ¡Le doy! ¡Le doy saltar! ¡Ay, Dios santo! En serio, no confío en los Peabody. Todo se resume a que el metal es de mala compañía en este juego. Peabody, allá. Ok, pomelo. Pomelo, banana. Mira, 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 mira. Pero es que ya está haciendo de la suya. Pomelo, banana. Pomelo, banana. Va por allá. Pomelo, banana. Es que es un loco. Es un loco empedernido. Míralo, míralo, míralo. Pomelo, banana. Pomelo, banana. Ok, banana. Ok, ojo. Ojo, me agama. Bien. Y se salva. Se salva la rata. Voy a intentar empujarlo. Es que no se queda tranquilo. Mira, no me concentro. Pomelo, naranja. Sandía. Pomelo, naranja, 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 sandía. ¡Cereza! ¡Cereza, bro! y comer los sandías cereza comer los sandías cereza naranja donde está la uva de poco y el hijo de su madre apoyándose sobre todo no es una rata es una rata lo tengo en la mira déjalo déjalo tranquilo a lo tranquilo que ya lo tengo en la mira todos maestros no bueno bueno aquí nuestro querido personaje a tener que evitar un poquito su afición a las bananas increíble verdad que asco el piboy si soy capaz de meterle el pie aquí para que muera se lo hago mira está ahí a la izquierda estoy en la primera línea perfecto avanzamos hijo de su madre me enoqueó el chicle cuidado 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 bien 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 perfecto avanzamos toma toma bien 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 para dominado no cuidado perfecto voy muy por el borde no cuidado que dependiendo de como rebote la fruta suéltame suéltame animal bien 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 aquí lo logramos aquí lo logramos uff el pibody de primero no me lo creo brother no me lo creo el pibody de primero de primero cuidado si no es hacker también toma adiós caballo ah no se rindió se rindió pobre caballito pobre caballito ay madre mía es que míralo míralo como lo hace como lo hace poco tiene dudas bien bien perfecto perfecto con un pibody asqueroso aquí es que espérate es que hay dos y yo no lo había visto hay dos pib bueno 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 hay dos pibody uff vea se me golpe me di hay dos pibody vamos las tres por allá pero bueno esto también es un caminito perfecto perfecto entonces por aquí bueno 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 el hacker así les voy a decir que no van a llegar muy rápido van a llegar muy rápido porque son todos súper astutos bien bien enrolado dominadísimo dominadísimo cuidado cuidado ahí 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 no me puedo caer como me caiga pierdo como me caiga pierdo como me caiga pierdo ojo 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 que hay que ver quién lo consigue uff uff ok ahí 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 vámonos bien jajaja me pone muy nervioso esta muy nervioso pero es súper súper brutal con la adrenalina ¿no? ¿quiénes pasaron? pasó un pibody seguro si uno solo eliminó el otro no pasa nada genial genial vamos 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 jeques todos jeques a fichar a los más grandes de todos al Bayern de Munich por 2 somos el Bayern somos el Bayern ok otra vez amarillito pollito es mi impresión o somos más para allá para allá para allá bien yo cubro este lado bien perfecto nos metieron gol defiendan 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 que yo voy a rematar con el caballo viene viene pero este es tonto de verdad porque leas de lateral eres bruto bien allá 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 golazo 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 no puede no puede no puede tapón tapón taponazo golazo golazo vámonos dale caballito bien yo remato buenísima buenísima se mete se mete se mete inevitablemente voy por esta bien somos expertos no la ganaron defiende defiende crack perfecto voy por ella defiendan allá cuidado 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 bien la tengo bien cae 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 no buenísima defensa no hostia vamos no se metió se metió se metió se metió no puedo hacer nada vamos que vamos 2-1 2-1 mira mira este perfecto perfecto bien perfecto 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 rematamos rematamos remato yo remato yo 1-1 3-1 3-1 3-1 controlado controlado buenísima 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 rebota buenísima me salto pero por poquito allá 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 despeja despeja golazo vámonos golazazo bien golazazo este es buenísimo el ninja el ninja es buenísimo eh golazo otra vez golazo dominado dominado bien golazo mío también perfecto 7 goles bro 7 goles listo le dimos un poquito de nos pudieron ni siquiera hacer un nada 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 eliminamos al pibody toma ya venga 6 6 6 6 carrera a la cima carrera a la cima o el bendito festival del salto a ver vamos carrera a la cima vamos con 6 personas vamos bien bien concentrado obviamente me pusieron no me pusieron en la primera línea hay mucha chance ok chicos nos vamos por la confiable la de la derecha como siempre ojito con las bolas hay que estar muy pendiente voy a poner la cámara así bien bien andiamo nos tiramos voy de primero es mi impresión ojito bueno 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 adiós adiós me va a ocurre un Milagrisimo un Milagrisimo un Milagrisimo un Milagrisimo un Milagrisimo gané 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 la garré yo vámonos vámonos ¡Vámonos! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Bien! Calcule, esperé y lo conseguí ¡Vámonos! ¡El monito de la suerte! ¡Sí! ¡Bien! Bro, pero en la raya, en la raya hermanito En la raya En la raya, en la raya, en la raya Vamos a ver ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bien! Me encanta este bendito juego Muy bien Voy a irme de carne de cañón primero también Para acelerar un poco el proceso Bien, perfecto Movilizamos Esto está aquí mamadísimo, ¿ok? Bien, ya no me caigo más, ¿ok? Porque... Pero bueno, señores Vamos a buscar también la lógica, ¿no? ¡Buah! ¡Buah! Esto, obviamente, es ahí ¡Pues qué rápido! ¡Qué rápido avanzó esta! ¡Avanzó muy rápido! ¡Vámonos! ¡El primero! ¡Vámonos! ¡Vamos los reyes de este bendito juego, chicos! ¡Vámonos! 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 ¡Final, chicos! ¡Final! ¡Finalísima otra vez! ¡Y quedamos! ¡Nueve! ¡Nueve para la final! ¿Qué hay? ¡Hexagonía otra vez! Nada, paciencia, paciencia ¡Ojito, ojito, ojito! Mira, tengo dos plataformas... ¡Uf! Tengo un montón de plataformas a mi lado, ¿ok? Puedo saltar de aquí a aquí Y después allá... ¡Perfecto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Opah! ¡Hijo de su madre! ¡Bueno, bueno, bueno! Hacemos aquí espacio ¡Muy buena! ¡No, hijo! ¡Me noqueó! ¡Me noqueó, bro! ¡Hago doble aquí! ¡Hago doble aquí! ¡Bueno, todavía queda un montón de gente, bro! ¡Y caí yo primero a... ¡Me encerraron! ¡Estoy en la última! ¡Estoy en la última! ¡Estoy en la última! ¡No sé cómo voy a hacer esto! ¡Estoy haciendo una locura! ¡La verdad! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te lo dije que iba a ganar Hexagonia algún día! ¡Te lo dije que iba a ganar Hexagonia algún día! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Concentración! ¡Concentración! ¡Claro que sí! ¡Dos victorias hoy! ¡Vámonos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡No prometí las deudas! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Y gané Hexagonia! ¡Me acabo en todo! ¡Vámonos! ¡Asquerosa hamburguesa! ¡No sé! ¡No hay ninguna hamburguesa! ¡Pero hamburguesa de mierda! ¡Vámonos! ¡El monito de la suerte, bro! ¡El monito de la suerte! ¡Qué buena técnica implementamos ahí! ¡Te lo dije! ¡No caigo! ¡No caigo! ¡No caigo! ¡Que no caigo! ¡Vámonos! ¡Qué buena! ¡Tres victorias ya! Recuerden dejar ese botón de like bien calentito, suscríbanse y activen la campanita, comentarios, bienvenidísimos, siempre, siempre, bienvenidísimos. Lo dije fácilmente, ¿no? No es tan fácil. Vale, si les quiere un montón, dejen huella en el mundo, señores y señoras. ¡Hasta luego! ¡Chao!